Sucedió que en tu frío arribaste a mi puerta y en mi corazón vestió encontraste el calor, te dejé en mi costado de mujer a tu vera y mientras la noche afuera disfrazaba el temor La sencilla es quererte, me decías jueguito y tu boca me buscaba amor escondites bajo el sol y quisiste quedarte y quemarte en mi hogar me desespero la espera amor, se hizo hielo la pasión Dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal Dime si no te muerde la soledad Sucedió que una noche de alacranes y estrellas me regalaste tu huella Y con ella el adiós Me dejaste palabras, risas, versos y heridas Y ese sabor en mi vida es el sabor del dolor Dime si aún me recuerdas en tus naufragios de sangre y sal Dime si no te muerde la soledad Sucedió que una tarde de palomas ya muertas Apareciste en mi puerta Ya cansado de soñar Y en mis brazos de hoguera Declinaron tus ojos Y tu sombra y mi sombra amor Se adentraron en el mar Y tu sombra y mi sombra amor Se perdieron en el mar Ya cansado de soñar Ya cansado de soñar Más en mis brazos de sangre Y tu sombra y mi sombra Y tu sombra